Estamos trabajando intensamente, así que ninguna institución... El director de la UGEL San Martín dijo que continúan con el trabajo de adjudicación de docentes. Los mismos están siendo ubicados en los colegios que no poseen una plana completa, aunque reconoció que no tienen dinero para contratar al 100% de maestros, administrativos y auxiliares. Seguimos con los procesos de adjudicación porque, como ustedes comprenderán, cuando comienza el año escolar no faltan docentes que dejan de renunciar. Están renunciando. Algunos piden licencia, otros están cesando. De modo que este proceso de contratación, de ir viendo qué docentes faltan en las instituciones, es permanente. Menos mal que ahora tenemos la comunicación del día y entonces de ese modo que los estudiantes ya no están sin profesor varios días como sucedía antes. Ahora tenemos la información inmediata y entonces ya también nosotros a través de la gestión de personal del responsable inmediatamente se está cubriendo esa vacancia que dejan los profesores que renuncian, que piden licencia. Estamos trabajando intensamente a fin de que ninguna institución deje de tener los docentes a un 100%. Aunque ya como lo anunciaba el gobernador, tenemos problemas, tenemos textos en cuanto a presupuesto para poder conseguir al 100% los docentes, el personal de servicio, así como también los auxiliares que se requieren con las instituciones administrativas. Esperamos que el Ministerio de Educación nos otorgue cuanto antes ese presupuesto que necesitamos a fin de que de ese modo podamos cubrir esa brecha que tenemos en estos instantes. Sobre la denuncia de dos maestros de la institución Elsa Perea Flores del barrio Huayco de que fueron colocados en especialidades que no les corresponde, dijo que cada maestro tiene que enseñar en su respectivo nivel. Sin embargo, el déficit de educadores hace que tomen algunas medidas. No tengo información sobre particular porque la Comisión de Contratación Docente tiene que basarse en lo que está normado si es profesor, si es de nivel inicial, su profesora, su profesor de inicial, primaria, tiene que ser primaria y es secundaria de acuerdo a las especialidades por áreas curriculares. Lamentablemente, para poder cubrir todas las necesidades que tenemos en cuanto a docentes profesionales en toda la jurisdicción, no lo tenemos. Por eso que también estamos viendo la necesidad de cubrir esos espacios con, en primer lugar, con los docentes que ya terminaron sus estudios pedagógicos, ya tienen los 10 ciclos, luego, con profesionales en otras carreras y de esa manera, pues, hacer que las instituciones educativas tengan el personal al 100% y no existan problemas en cuanto al desarrollo de las actividades educativas. Finalmente, dijo que escapa de sus manos cuando docentes, antes de iniciar el año, pidieron licencia, renunciaron o cesaron. Las instituciones educativas, desde que empezaron las clases, han tenido a los docentes al 100%. Con el proceso de racionalización y otros movimientos que hacemos nosotros, estamos coberturando ese déficit que teníamos. Sin embargo, reitero una vez más, que ya escapa la variable en cuanto a que algunos docentes están solamente una semana y renuncian. O por ahí hay un docente que cesa, u otro docente que pide licencia por enfermedad o por asuntos personales. Entonces, eso genera cierto desequilibrio en cuanto a la permanencia de los docentes en la sala. Por eso que nosotros, permanentemente, estamos indagando, estamos en constante coordinación con los directores de las instituciones educativas, a fin de que esos espacios sean cubiertos inmediatamente para que tenga esa atención del docente en cada institución. Nuestros niños que no pueden quedarse sin docentes, y eso estamos haciendo permanentemente nosotros. El trabajo de ir viendo dónde hay esos espacios que todavía faltan coberturar, a raíz de esas variables que le acabo de anunciar.